Apocalipsis, o mejor conocido como Revelación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pero pasado los tres días y medio, un espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie, lo que provocó gran espanto entre los que miraban. Entonces una voz poderosa les gritó desde el cielo, Suban, y subieron al cielo en medio de una nube, a la vista de sus enemigos. En ese momento se produjo un violento terremoto y se derrumbó la décima parte de la ciudad, pareciendo en el cataclismo siete mil personas. Los supervivientes se llenaron de espanto y reconocieron al Dios del cielo. El segundo hay, ya pasó, el tercero está para llegar enseguida. Tocó el séptimo ángel su trompeta, entonces resonaron grandes voces en el cielo. Ahora el mundo ha pasado a ser reino de nuestro Dios y de su Cristo. Sí, reinará por los siglos de los siglos. Los veinticuatro ancianos, que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, se postraron para adorar a Dios diciendo, Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has empezado a reinar. Ahora, valiéndote de tu poder invencible, las naciones se habían enfurecido, pero tu enojo las sorprendió. Ha llegado el momento de juzgar a los muertos, de premiar a tus siervos los profetas y a tus santos y a cuantos honran tu nombre, ya sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario. Se produjeron relámpagos, fragor y truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Palabra del Señor Te alabamos, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.